Ibiza es una de las islas baleares conocida mundialmente por su animada vida nocturna y sus magníficas playas posee un atractivo natural con su ecosistema marino que hace que la combinación de todo esto la convierta en un enclave idóneo para unas vacaciones de sueño bienvenidos a ibiza bueno pues entramos en el apartamento y estamos viendo a ver la cocina el saloncito no sé qué hay aquí bueno tenemos una terracita muy bien qué tal la terracita es una fantasía venir a ibiza y que te llueva y está todo lleno de agua ahí tenéis los charcos pero bueno aprovecharemos algún ratito bueno pues hoy no hace un muy buen día pero el bar que venimos es bar costa que está en santa gertrudis que es este pueblecito que se vea en la iglesia que es un pueblecito del interior de ibiza y lo tenéis aquí bar costa recomendable para almorzar o para comer una de las mejores cosas que yo recomiendo en ibiza es las puestas de sol y uno de los mejores sitios donde yo he venido a verlo es en punta galera punta galera es esta este saliente de rocas que hay sobre el mar que tiene una roca que sobresale hacia arriba y hoy nos hemos equivocado y hemos llegado un poquito tarde pero la vamos a ver justo desde al lado de punta galera que es un parking que hay cerca de unas casas yo recomiendo venir aquí porque es un sitio muy tranquilo que no hay nadie y de verdad disfrutas de la puesta de sol luego también tienes que tener el la suerte de que el tiempo te acompañe que hoy justamente no nos acompaña pero vamos a disfrutarlo igualmente con unas cervecitas que te puedes traer de casa porque aquí no hay ninguna tienda ni nada así que voy a disfrutar de la puesta de sol y ahora os la enseño una de las visitas obligadas que tenemos en ibiza ciudad es venir a esta parte del puerto que vemos todo el casco antiguo de ibiza que es patrimonio de la humanidad y se ve por la noche muy bonito con toda la zona del puerto y los barcos que veis aquí a toda esta zona del puerto no se ve mucho por la luz pero es muy bonito verlo por la noche no se me ve muy bien por la luz pero otro de los miradores más top que hay de toda ibiza es el baluard de santa lucía que es este mirador que está aquí que se ve todo el casco histórico de ibiza otra de las visitas obligadas que os recomiendo al cien por cien es venir hasta el mirador de es vedra es vedra es este islote grande que hay aquí justo es vedranay que es el pequeñito que está al lado bueno pequeñito son también bastante grandes pero no está monumental y venir al mirador para disfrutar de la puesta de sol o de las vistas que tenéis de todo el mar justo aquí en el en el acantilado y un sitio donde podéis venir es esta torre que se ve allá arriba que es la torre del pirata la torre del pirata podéis subir hasta el mismo tejado de la torre pirata y es un acantilado al otro lado que podéis disfrutar de toda esta vista que es espectacular otra de las cosas que se pueden hacer que estamos intentando nosotros es bajar a sapedrera o atlantis que le llaman ahora aquí en ibiza que son toda esta parte de abajo que es el lado de es vedra que está allí toda esta parte de aquí son unas piscinas naturales pero como veis al fondo está cayendo agua entonces nos quedan unos 20 minutos para bajar y llevamos otros 20 del parking del mirador que hemos aparcado aquí en es vedra y no sé cómo está el tema si vamos a poder bajar porque está empezando a llover y no sé cómo lo vemos os voy enseñando ahora y si no os dejo ahora una foto de lo que son las piscinas naturales de esa pedrera bueno parece que sí que vamos a intentar la bajada porque ha parado un poquito de llover y hace un poquito menos de aire y la bajada es todo este camino hasta ahí abajo ahora os enseño cositas y ya estamos casi en el borde del mar las figuritas que han hecho por aquí de piedra y los acantilados de la montaña por aquí el día no está muy allá pero nos vamos a bañar más de 30 minutos bajando toda la montaña está de aquí encima desde el parking de es vedra del mirador hemos llegado a esa pedrera que es este enclave natural que tiene unas piscinas naturales como veis aquí y toda la erosión de la montaña se ve aquí de las piedras y es una zona muy bonita para nadar a ver no tiene arena si queréis buscar arena pero son todo zona de rocas y aquí es una bonita zona de snorkel así que aunque el día está un poquito nublado vamos a pegarnos un baño por el paseo que hemos dado así que os recomiendo este lugar es muy bonito y unas fotos preciosas otro de los sitios que nos podéis perder es haceros una foto en esta ventana natural que está aquí que se ve toda la bahía y justo aquí arriba no sé si se ve se ve ahí la torre del pirata que es el mirador donde ver las puestas de sol hacia es vedra no lo podéis perder y después de más de media hora de subida hemos conseguido llegar arriba vivos y cansados pero bueno recomendable traer agua y venir con deportivas las chanclas ni las traigáis porque luego abajo no hay arena y ya habéis visto que es una playa espectacular y luego hemos visto aquí que hay es una espiral que han hecho de piedras aquí porque hay muchos magnetismos espirituales por aquí en es vedra y hay mucha gente que vive por aquí y han hecho estas cosas de piedra que son un poquito pintorescas pero es bonito de ver así que nada recomendable venir aquí y el parking aún nos quedan 15 minutos pero traer deportivas es importante vamos a otro sitio otra de las mejores puestas de sol que hay en ibiza es desde café del mar que está en san antonio de ibiza pueblo y tenéis junto a la orilla del mar tenéis estas terracitas de aquí y podéis disfrutar de estas vistas que tenéis aquí del mar ya estamos aquí en café del mar que vamos a disfrutar de la puesta de sol y hemos estado viendo la carta de precios tenéis café solo a 5 euros los refrescos a 6 como una coca cola si queréis ya un cubata o algo un poquito más elaborado son 14 15 euros y lo que hemos hecho nosotros ha sido ir al kiosco y comprarnos bebidas las pipas lo que queráis para disfrutar de esta puesta de sol i una de las playas más diferentes que tenéis en toda ibiza es la playa de es bol no que está en la zona de formentera se ve allí al fondo la isla de formentera y podéis disfrutar de esta playa tan diferente en ibiza que estáis pensando en arena blanca y fina pero esta playa es roja y tiene un fondo marino espectacular porque reserva marina junto con formentera toda esta zona y tenéis una zona para hacer snorkel perfecta y os la enseño por aquí una de las curiosidades que tenéis aquí en es bol no es este pasadizo de arena que entra por ahí y te comunica lo que es directo un mirador a toda la cara una de las cosas más características divisa es la fiesta pero este año con el kobe 19 como veis por ejemplo por ahora que es un chiringuito está cerrado como todos los locales de fiesta nuestro coche alquilado es este rojo y hemos aparcado en la misma puerta de bora bora que es la playa y ahora os voy a enseñar cómo está bora bora porque es un año un poco especial pues como veis la situación aquí del turismo está bastante mal estamos en pleno bueno pleno septiembre no son principios de septiembre que es temporada alta todavía aquí en ibiza bora bora es esto de azul que está cerrado y este es el estado de la playa con distancia de sobra de seguridad y este es el plan que tienen aquí con el copy 19 hay muchos mercados hippies por ejemplo aquí en escanar en puntarabi hay un mercado que tiene más de 40 años de antigüedad que empezó siendo del hotel dejando hacer 45 puestos de artesanía y vicenca a gente de la zona y hoy hemos venido aquí que es miércoles y tocaría el supuesto mercado hippie pero como veis está el mercado aquí la entrada y casualmente no hay mercado por lo del kobe 19 han cancelado el mercado hippie cosa que nos lo esperábamos porque está todo bastante vacío pero bueno si venís en otra ocasión os recomendamos que vengáis aquí a escanar apuntar a vía al mercado hippie otra de las recomendaciones que podéis hacer cuando vengáis a ibiza es visitar la isla de formentera que es una isla un poquito más pequeña que está al sur de ibiza y la veis ahí al fondo se ve desde la capital de ibiza se ve muy cerquita formentera tenéis unos ferres que por unos 20 euros tenéis ida y vuelta y os incluye incluso una consumición hay algunos así que es una recomendación que podéis ir haciendo si venís aquí a ibiza si nos falla el plan a que era ir al mercadillo hemos venido hasta ibiza para ver la ciudad de día que ya os las enseñe de noche y ahora estamos viendo la de día aprovechando que está abierta la catedral vamos a ir a visitar la catedral por dentro ya que es la primera vez en varias veces que he venido y está la catedral abierta así que vamos para allá y os enseño en la catedral de ibiza y el otro día vimos la puesta de sol en punta galera pero nos equivocamos porque el gps lo configuramos más es una recomendación que mireis bien donde es punta galera porque hay varios caminos que van hacia diferentes acantilados y la vamos a ver justamente desde este punto que se llama punta galera ahora os voy a ir enseñando el camino y os grabó la puesta de sol y una de las recomendaciones es alquilar una bici en ibiza y vamos a hacerlo aquí en este lugar local de aquí y os voy a enseñar ahora la ruta que hacemos por ibiza y estoy ahora en places del conte que es una de las mejores playas para mi gusto que hay en toda la isla de ibiza hemos venido hasta aquí en bici así que os dejo aquí arriba el enlace si queréis ver la ruta en bici que hemos hecho para llegar hasta aquí de todas maneras podéis venir en coche que hay un parking muy accesible y creo que de momento no hay que pagar hay meses que sí que se paga y si no lo hay que pagar más arriba andar un poco más y es recomendable pero esta playa es una playa caribeña que es para mí de las mejores de toda evita así que os dejo imágenes de la playa y espero que algún día vengáis aquí si no habéis venido ya y la disfrutéis como yo lo voy a hacer ahora que me voy a bañar mucha gente nos recomendó esta puesta de sol que estamos ahora mismo en venir as que el sol está a punto de ponerse por ahí y es muy conocida por su timbalada que suelen ser los domingos pero hoy es jueves y están también de timbalada en la playa así que os recomendamos venir aquí y en breve disfrutaremos de la puesta de sol otra de las playas con visita obligada escala salada y saladeta que son dos playas una que escala salada que es esta parte y cala saladeta que es aquella parte de allí que está llena de gente por problemas de aforo con lo del kobe 19 no nos han dejado pasar hoy porque justo la parte bonita de las rocas hay una valla allí que ya no nos dejan pasar pero es una playa que hay que venir y madrugar porque también el parking hemos tenido que estar esperando varias veces porque no hay servicio autobús ahora que antes te deja el autobús en san antonio en el polideportivo y te recogía aquí y te llevaba allí y viceversa y aquí tenéis la playa de cala salada y saladeta otro de los sitios que os recomiendo es visitar calador calador es esta cala que se ve aquí a mis espaldas que son aguas muy cristalinas y tiene unas espectaculares vistas a la isla de esvedra y esvedra ney y como veis aquí tenéis un punto muy bonito para haceros fotos en los atardeceres o incluso cualquier momento del día es bonito para venir y os dejo ahora imágenes de calador y no nos podíamos marchar de ibiza sin ver el último atardecer en el mejor sitio de todos y el que yo recomiendo que es desde la torre de sabinar que es esta torre que está a mis espaldas o torre del pirata como algunos le llaman que tiene unas vistas espectaculares de la isla de esvedra y todo el mirador y toda la bahía de esta parte de ibiza como veis la isla se ve aquí perfectamente con un atardecer especial y luego toda la gente se pone en esta parte del cortado de la montaña y se ve media parte de la isla hasta se ve al fondo la isla de esa conillera y este es el atardecer que ahora os voy a compartir y espero que el vídeo sobre ibiza os haya gustado y me despido con estas vistas que tenemos aquí de la isla de esvedra y espero que el vídeo os haya gustado y le deis aquí abajo me gusta y si no está suscrito por favor hacerlo para apoyarme en el canal y motivarme a seguir subiendo contenido en el vídeo y visitando lugares como este muchas gracias y hasta otra y